¡Suscríbete al canal! Hace un tiempo están realizando algunos tipos de eventos, que se flexibilizó todo esto un poquito más, están realizando eventos donde juntan mercaderías y ropas para acá, para el comedor. Estamos justamente ahora con Mayra para que nos cuente cómo están yendo con estas actividades, teniendo en cuenta que ellos, entre semana, ellos cocinan, realizan lo que es almuerzo y merienda. Hoy, justamente martes, es el día del almuerzo, ya están cocinando de tempranito y bueno, estamos con ella para que nos dé detalle y nos cuente cómo está yendo todo esto del merendero y comedor y cómo recaudan para seguir cocinando. Bueno, buen día Mayra, estamos en vivo para Noticiero del 7, les saluda a Lili Dorrego. Buenos días, Lili, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir y compartir todo lo que nosotros realizamos. ¿Qué tal? Buen día Mayra. Bueno, siempre atentos, en este caso David nos sigue contando porque tenemos un seguimiento de los barrios, todo lo que hacen por la gente. ¿En qué etapa estamos hoy por hoy? ¿Qué actividades tienen? Bueno, hoy día martes es un día de almuerzo porque recordarles siempre que nuestro comedor merendero se abastece solamente con donaciones, por lo tanto nosotros cocinamos dos o tres veces a la semana y brindamos la merienda también. No toda la semana por el hecho de que no podemos, solo lo hacemos de acuerdo a las donaciones que recibimos. Sí, tal cual, dependen en este caso de otra gente. ¿Tienen por ahí alguna ayuda fija de alguna organización o se manejan todo a pulmón? Sí, en realidad es todo a pulmón, pero también existen personas fijas que nos ayudan ya hace casi dos años porque este comedor ya va a cumplir dos años ahora en diciembre. Entonces, inició como merendero, lo inició María Cristina y su marido y bueno, después me sumé yo y empezamos a realizar más tareas, a cocinar más días y gracias a Dios nos va bien. O sea, tenemos gente fija que por ahí nos dona verdura, mercaderías, calzados, ropa, todo en buen estado. Y Mayra, ¿cómo pasaron el Día de la Madre? Porque hicieron actividades también, ¿no? Exactamente, nosotros el día viernes realizamos el Día de la Madre, a pesar del día que hubo un poco complicado porque llovió todo el día. Les regalamos a las madres que acuden a nuestro comedor plantines, les preparamos un almuerzo especial que se hizo casi 20 docenas de empanadas con ensalada de arroz con tomate y arveja. Y se preparó una bandejita especial para cada mamá y bueno, venían a retirar y le otorgábamos también el plantín para que ellas puedan... A muchas les gustan las plantas, así que les vino re bien. Creo que tenemos al señor director imágenes sobre eso, al menos estaban preparándolas, ¿no? Bueno, qué interesante esto que nos estás contando, ¿no? Porque hicieron lo que pudieron, pero tuvieron ese gesto con las mamás, ¿no? Que se habrán ido más que contentas. Sí, sí, igual el año pasado también se brindó un almuerzo especial, pero nosotros siempre tratamos de tener en cuenta esas fechas especiales, por ejemplo, el Día del Divino Niño, el Día de San Cayetano, el Día de la Virgen del Carmen, siempre tratamos de brindar y hacer algo porque queremos dar un poco de todo lo que nos dan. Porque si bien todo lo que nos donan es para la gente, nosotros no nos quedamos con nada. Digo, y ustedes que tienen este contacto tan particular, ¿no? Con los vecinos que las van a ver. ¿Y cómo está el ánimo de la gente? ¿Qué nos contás? ¿Qué les dicen cuando a ustedes les sirven, cuando comparten ese espacio? Sí, bueno, hoy en día están muy agradecidos porque nosotros, incluso a pesar de la pandemia y todo, seguíamos cocinando. Quizás hubo un poco de restricciones, pero nosotros igual recorríamos toda la ciudad, andábamos de aquí para allá buscando verdura, pan, todo lo necesario para cocinar. Muchas veces, como la situación estuvo complicada, muchas veces nosotros hacíamos ventas de cosas dulces o hacíamos rifas y demás para poder comprar los insumos de cada comida. Porque si bien cuando se empezó se cocinaba una olla de 40 litros, hoy en día se cocina una olla de 100 litros y requiere de muchos insumos, tanto verdura como carne o pollo. Así que, en ese caso, nosotros todo lo que vendemos lo invertimos en eso. Y bueno, ahora con el tema de que tenemos pensado hacer un tinglado o un salón a futuro, y bueno, de a poco vamos recaudando. Ya tenemos un poco de arena, piedra, hierros y entre otras cosas. Y si Dios permite, ese sueño se va a cumplir. Claro. Mayra, y uno se pregunta, ¿no? ¿Hay más necesidad que antes? ¿Cómo está la situación? Ustedes, digo, se dan cuenta cuando la gente viene y a lo mejor pide un plato más o le comenta cómo está la calle. ¿Cómo ven la situación social? Generalmente, cada semana por ahí se suman una o dos familias más. Hoy en día tenemos casi 40 familias, pero si bien cuando empezó la pandemia en el 2019, llevamos a tener casi 80 familias. Y después, cuando se fueron normalizando las actividades, empezaron a dejar de venir algunas porque preferían darles su lugar a otras personas que más lo necesiten. Entonces, se fue disminuyendo un poco. Pero ellos saben de que las puertas del comedor siempre están abiertas aquí. Tal cual. Bueno, gracias por la oportunidad de mostrar un poquito de lo que están haciendo, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, recordar también nuestras redes sociales, que donde se publica todo lo que nos donan. Incluso tenemos personas de otras provincias también que hoy en día nos están haciendo transferencias bancarias también. Así que agradecerles por la confianza, porque sin conocernos nos están dando una re mano. Y también en las redes se publica todo lo que nos dan, las personas que nos dan, más que nada. Y tenemos... Claro, para tratar por ahí, uno entiende, ¿no? No para que se visibilice quien da, sino para que se note la transparencia, ¿no? Que todo lo que llega se pierde, sí. Porque dice que generalmente el que dona lo hace en calidad de corazón, ¿no? Generalmente, ¿no? Es que le interesa mucho que se sepa, ¿no? El que da de corazón. Dice que se multiplican acciones, que Dios te bendice, ¿no? Pero más allá de eso, el que quiere dar lo hace porque le parece, creo, ¿no? Que hay otras personas que necesitan ayuda. Muchos donan y no quieren una foto y demás. Claro, sí, tal cual. Lo nombramos, lo agradecemos por el hecho de que queremos que se sepa de que esa persona nos ayuda y que esa persona también vea que lo que nos dio a nosotros le sirvió a otra persona. Claro, está más que bien invertido. Bueno, gracias, Mayra. Bendiciones y en cualquier momento, cuando tengan más novedades, por supuesto, les contamos a la gente de vuelta. Gracias, Lili. Bendiciones para vos también y que tengas bonito día. Bueno, David. Gracias, Lili. Sí. Completito. Contó todo lo que se está haciendo. Bueno, ahora te comentaba, adentro ya está la olla, están cocinando de tempranito. Y bueno, ya acá se puede ver, ya trajeron el pan. Sí, mostraron un poquito la olla. Por ahí uno quiere ver un poco más, si se puede, cómo están. Porque está, recién pusieron las verduras, entonces no quise tocarle mucho. Ahí están los cocineros, ahí están. Claro, sí, tal cual. María Cristina nos quería tocarle la olla, así que bueno. Bueno, se debe sentir el olorcito cuando recién se empieza a cocinar. Así que bueno, envidiable el lugar en el que estás, ¿eh? Así que bueno, haciendo actividades, realizando actividades. Y seguramente nosotros, estoy hablando con Mayra porque están planeando, todavía no quieren dar fechas ni nada, pero están planeando algo para el mes que viene, realizar actividades, porque acá se realizan actividades musicales, donde vienen grupos a tocar a beneficio. y bueno, también están planeando hacer eso para el mes que viene. Ni bien se confirme, nosotros vamos a venir a hablar con él. Claro, tal cual. Entonces, vamos a ver. Gracias. Gracias. Mirella